La caña era menos cara a cara, de sangre ataca en los por el suelo Deja que esta noche sea una especial Y juega con mi mente, hazme creer que soy el único en tu cama Y juega con mi mente, hazme creer que soy el único en tu cama En este momento yo quiero en palabras, yo me mando sudar, yo me mando sudar Como a mi me gusta y a veces sudar, ahorita sudar, perdida y sudar Así que me duda de frente, porque los ojos no meten Con su beso es suficiente, tirarse, tengo el mensaje de atreverse Y es que tu siente suspira y deja que pase Pero tu juguetito pa' que te da por el pelo, disfrutártelo Que mi mente da la conversación, tengo audición, voto de televisión Me pone loco por probarte, tienes la malla pa' lograrte ese arte Para tu, tienes el arte, es un poco que hace, pero empecemos por parte Tienes los dos y yo, mi nena, tengo un plato Y juega con mi mente, hazme creer que soy el único en tu cama Y juega con mi mente, hazme creer que soy el único en tu cama Y juega con mi mente, hazme creer que soy el dueño de tu cama Que esa noche no cierran, vamos a tus tres fines de semana Que rondemos un olela y el bacala, de la que te lleva a hacer goza rara Y el mundo de frente mirando la luna, completamente desnuda Las armas en la vien no lo dudes, así que no te preocupes Y el mundo de frente mirando la luna, completamente desnuda Las armas en la vien no lo dudes, así que no te preocupes Déjame creer que soy el único en tu cama Deja que esta noche sea una especial Y juega con mi mente, hazme creer que soy el único en tu cama Y juega con mi mente, hazme creer que soy el único en tu cama ¡Vamos a mi amor! Y juega con mi mente, hazme creer que soy el único en tu cama ¡Suscríbete!